Finalmente ya en este último programa de la semana y cargado de muchas expectativas, una semana intensa en todos los ámbitos del mundo político y por supuesto los medios de comunicación, con lo que tendremos este domingo, domingo 18 de febrero, el proceso electoral de la municipalidad en República Dominicana. Me quiero hacer eco básicamente de lo que ustedes han dicho y de lo que hablaba en su mensaje, en la celebración de la misa, pues nuestro obispo Valdera, haciendo el llamado a la población. Un mensaje como a nos acostumbra, muy profundo, muy equilibrado y sobre todo con un nivel de conciencia y criticidad social. A la gente que se empodere, que salga temprano a ejercer su derecho al voto, que tanto nos ha costado. Como tú empezaste, que hacías una narrativa breve y sin profundizar muchos de los diferentes procesos históricos que ha vivido la República Dominicana, para llegar al punto que estamos y que tenemos, se hace casi obligatorio el ejercicio de la votación. Tener una nación, un país estable, político, económico y social, cuesta mucho. Y quienes lo hemos logrado y quienes los tenemos, debemos de valorarlo en todo el sentido de la palabra. Y el hecho de que podamos salir un día, una hora o dos horas, si usted tiene que trasladarse, para ejercer la función y su compromiso y ese derecho al voto que todos tenemos, es un compromiso muy importante y grande. Como medio de comunicación, nuestro mensaje aquí debe de ser a que toda la gente se movilice este domingo. Vote por quien usted entienda, por quien usted quiera votar, pero vote. Es la manera de nosotros poder exigir más adelante. Es la manera de nosotros enrostrarle a esas personas que te presentaron o ofrecieron proyectos para, en este caso, las alcaldías del país, que cumplan con lo prometido. No se trata de un tema partidario, político, de cual usted sea. Se trata de que hay una responsabilidad civil, ciudadana, que todos tenemos y que debemos de cumplir. Es muy irresponsable cuando nosotros vemos a gente que dice, no, yo no voy a votar, ninguno sirve. No, no podemos. Nosotros tenemos que votar y nosotros tenemos que tratar de crear un nivel de conciencia para la elección de quienes nos van a representar. En buen dominicano o de una manera más llana, el menos malo, o el que usted entienda que lo va a hacer mejor, el comportamiento de una persona te dice mucho. La palabra y la teoría se las lleva el viento. Como usted actúa y como se maneja es lo que dice de lo que usted está hecho. Porque las palabras sobran. Podemos decir que vamos a ir a Marte o que vamos a ir a la luna y no pasa nada. Ahora, ¿tú vas a poder ir a Marte o ir a la luna? Hay que ver. ¿Tu comportamiento te dice que tú eres una persona honesta, responsable, seria? ¿Que tienes el nivel de compromiso social para asumir un cargo? ¿Tu accionar te dice esto? ¿Es eso lo que nosotros debemos de identificar? Gente que en el currículum de su vida ha hecho un buen ejercicio de su vida personal y profesional o informal y que hoy entra al mundo político o que tiene un importante currículum en la vida política. Pero la pregunta es cómo se ha manejado, cómo lo ha hecho, qué impronta ha dejado, qué beneficio a nivel social ha dejado esa persona por la que usted tiene ese interés. Es como hacer un escaneo, es como tirarle una sonografía o una radiografía a ese personaje que usted va a elegir. Por esa persona por la cual usted va a votar. En esa búsqueda de elegir lo que podría ser mejor. Y no hay que ser un adivino para tú más o menos poder identificar quién te puede hacer un buen trabajo o no. Repito, el accionar o tus acciones te dicen de qué estás hecho. Y la manera en cómo actúas en un momento u otro dicen mucho de ti. Y esos son los aspectos que nosotros debemos de identificar a la hora de marcar con una X. Vamos a tener esto pendiente, vamos a asumir todo este domingo ese compromiso y ese rol ciudadano de cada uno de los dominicanos para la elección de la representación de su municipio, de su ciudad. No se deje llevar que por 500 mil pesos o 2 mil pesos usted vote, venga, que yo te voy a dar esto para que vote por fulano. Su dignidad debe de valer más de mil pesos, más de 1.500 o más de 2 mil. Es más, la dignidad no tiene precio. Pero llevándolo a este plano, que es lo que va, lo que es lo que pagan generalmente, no tiene precio. Una ciudadanía responsable, una ciudadanía empoderada, una ciudadanía que sabe identificar lo que le conviene, es una ciudadanía que avanza, que crece. No nos dejemos llevar por lo aéreo, por lo que no tiene mucho peso o mucho sustento. Les recuerdo, la práctica y el accionar de cada uno de nosotros nos dicen de qué estamos hechos, de qué somos y para qué damos. Haga una buena elección. Haga una sonografía, haga un escrutinio. Observe el currículum, porque aquí hay muchas personas que aún tal vez puedan estar dudosas, que no saben, que no están definidos por una razón u otra, no importa. Pero trate en esa búsqueda de definir por quién usted dará su importante voto, que aunque sea uno es muy importante, trate de identificar estos aspectos que le estoy mencionando. Para que con esto usted pueda decir, no, yo soy un ciudadano responsable, yo soy un ciudadano que cumplo con mi rol civil, que cumplo con mi compromiso y que ejerzo mi derecho al voto. La Junta Central tiene un mecanismo de usted identificar dónde le toca. Usted entra a www.junta, lo pueden en su teléfono, y ahí mismo le va a salir dónde a usted le toca ir a votar. Levántese tempranito y sale de eso, si para usted conllevaría un gran sacrificio. Lo importante es que lo haga, que cumpla con su ejercicio del derecho al voto. El domingo a las 8 de la noche, nosotros tendremos el primer boletín oficial de la Junta Central Electoral. El lunes tendremos los resultados de los comicios de la Municipalidad de República Dominicana. Y en mayo tendremos otro proceso. Se llama verifícate. 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 Ahí pones tu número de cero. Gracias por... Verifícate.